¿Qué tal amigos de Blue TV? Yo soy Ciro de Costanzo y sean ustedes bienvenidos a la columna La Canica Azul. Vivimos momentos históricos, particularmente en la izquierda, no cabe duda. Andrés Manuel López Obrador, uno de los leyes sociales más prominentes que ha tenido, se desprende del PRD, partido en el que militó 23 años, y también de los otros partidos progresistas. ¿Cuáles son las implicaciones de este desprendimiento? Bueno, primera implicación. Una, el objetivo es convertir a Morena en un partido político, a su movimiento, en donde él se mueve, el movimiento que es el caudillo incuestionable de ese movimiento y que sería, en efecto, ahí sí, el papá de los pollitos y nadie le disputaría ese lugar, ni nada, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasaría si López Obrador tuviese su propio partido político? Primera diferencia, que sería el impacto principal, es que recibiría recursos del Estado, porque los partidos políticos son eso y reciben recursos del Estado, ya no tendría que irlos a recolectar por ahí. El Estado se los provería. Dos, la izquierda se podría canibalizar. ¿Por qué razón? Porque son cuatro partidos de izquierda, un solo electorado, un solo pastel electoral. Digamos, las personas que votan izquierda, pues tendrían cuatro opciones. Esto quiere decir que se podrían canibalizar. Que todas, entre todas, lo crecieran, pero se quedaran con la parte pequeña, porque es entre cuatro. La tercera, la izquierda eclosiona y se dividen en dos, uno de un lado y otro del otro. Los moderados de un lado y los no moderados del otro, los radicales del otro. En todo el mundo pasa eso. En todo el mundo. Izquierda, derecha, en todo el mundo. Vea ustedes, por ejemplo, en España. SOE, Partido Socialista, Centro-Izquierda. Izquierda Unida, más a la izquierda que los de centro-izquierda. Igual, por ejemplo, en Francia, está el ultranacionalismo de Le Pen en el más extremo de la derecha. O en España, la falange. Así sucede, así pasa. Eso podría llegar a pasar. Esto es normal, sí o no, quién gana. Ahora, normalmente, los partidos moderados son los que tienen la mayor cantidad de votos. ¿Por qué razón? Pues es normal, es natural, porque trascienden el voto duro. Normalmente, los extremos no trascienden su voto duro. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en España, siempre ganan las elecciones o el PP o el SOE. Centro-Derecha o centro-izquierda. Pero no los gana el Izquierda Unida o la falange, porque son los extremos y eso contiene nada más su voto duro. Esto podría pasar en México, sin duda. He escuchado que Morena se puede comer al PRD. No lo creo. Yo creo que más bien el PRD construirá y trascenderá a otras audiencias, trascenderá a su voto duro, ¿no? Y en el caso de Morena es más difícil, porque es donde se concentra el voto duro más duro, vamos a decirlo así. Esto lo puede usted ver en cualquier país, en cualquier democracia. Ahora, pueden ir ellos a enfrentar una elección en un frente. Está bien, la duda está ahí. El candidato. Sobre todo en 2018. ¿Quién sería el candidato? Ahí está la cosa, ¿no? La canica azul. Paráblos y bici. Así es, Judito y Constanzu. Gracias.